Dios mío, como tengo que pedir, porque Dios me hizo ciega y tengo ese hijo que mantener. Pero así es la vida, Dios sabe lo que irá y Dios sabe lo que quita. Y yo sé que Él tiene un propósito conmigo. Pero, gracias a Dios por todo, tengo que mantener porque soy una madre soltera, mantener mis tres hijos. Ojalá que la gente hoy me dé algo. Amiguita, al favor. Dime. ¿Cómo tú estás? Bien, no se me nota. Tú estás muy bien, sé que te ve muy bien. Gracias y dime, ¿para qué me llaman? No, parecita que haces mucho que tú estás dando seguimiento, porque tú me caes muy bien. Mira, tú tienes... ¿Eh? ¿Y si tú tienes...? ¿Dinero? Oh, pero te estoy diciendo que te ve bien para conocernos y ya, tú me estás poniendo si tomo dinero. Dime. A ti se te ve que eres un hombre de granadísimo y yo no ando en esa. Cuando tú creas que tú puedas buscarme mis par de pesos, tú me llamas. ¿Ah, pues tú crees que es así? Claro. Me parece engañar mucho, ¿viste? No me digas. Wow. Oye, ahora que estoy de Granado, que tengo que buscar dinero. Pero ven acá. No tengo trabajo ni nada. Me está llevando quien me trajo. Tengo que buscarme un trabajito para yo... ...ponerme bacano con ella. Pero ven acá, pero hay una ciega que pide mucho allí. Ella pide tanto que debe tener hoy el día, con los cuartos de ella que yo le voy a entrar a esta. Para amarrar el aire de aquella tiga. Está bien. Está todo. Ay, Dios. No me voy a un cafecito hoy. Ay, buenos días, Sara. ¿Cómo estás? Bueno, bueno. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Sabes quién es el que te hablo? Yo como que conozco esta voz. Soy yo, Juan. Ah, bueno. Sí. ¿Me trajo algo hoy? Oye, me siento un poquito mal porque... ...realmente no pude traerte nada hoy porque... ...estoy esperando un tipo por aquí que me dijo que él iba a estar por aquí. Ok. De un dinero que él me debe. Está bien, está bien. Y mira, en verdad me siento mal. ¿Tú sabes que yo todo el tiempo cada vez que paso por aquí te dejo algo? Claro. Pero... Oye, desde que veo ese tipo en mi cuarto y paso por aquí te dejo algo. Está bien. Usted sabe que Dios lo ayuda siempre cada vez que usted hace eso conmigo. No, no, claro. Y Dios está ahí arriba y cada vez que yo te suelto algo Dios me abre la puerta. Sí, sí, así es. Está bien. Queda ahí con Dios. Déjame yo seguir por aquí, por este lado esperando. Ok, ok. Vaya con Dios. Está bien. Ay, Dios mío. Él siempre me da dinero. Siempre, siempre. Para que yo me ayude con mi familia. Eso Dios lo ve. Ese muchacho va a ser un hombre de bien en el futuro. Dios tiene que abrirle toda su puerta y cumplirle todo, todo, todo lo que él se proponga. Porque ese muchacho es bueno, bueno conmigo. Está bien, sí. Y cuéntame. Y los muchachos. Tú me tienes ya hasta aquí con ese dinero. Yo te voy a mandar tu dinero. Lo que pasa es que tú... ¿Quién va ahí? Hola. Hola, hola. Señora, discúlpame que yo le pida, pero tengo una necesidad. ¿Usted me puede dar algo ahí? ¿Y cuál necesidad es? Tengo poco, pero... Tengo hijos, soy ciega. Ay, Dios mío. Soy madre soltera. Bueno, mira, tengo poco, pero te dejé. ¿Te lo he hecho ahí? ¿Tú te lo puedo dar a la madre? Lo que sea, lo que sea. Está bien. ¿Y por qué tú pides, o sea, estar en esa situación? ¿Tú no tienes como familiares o vale? Soy madre soltera, tengo cuatro hijos. Y mira mi situación. Sí, yo lo entiendo. Bueno, pues nos vemos. Yo cuando pase por aquí de nuevo, ya yo sé y le dejo su hijo. Está bien, está bien. Cuídese. Dios la cuide, Dios la bendiga. Gracias, lluvia. Ay, Dios mío. A mí me gusta cuando aparece gente así. Que ayuda a los demás por su situación. Dios la ayuda después. Y la hace grande esa señora. Que sin conocerme, me brinda un granito de arena. Buenos días, joven. Buen día. Una pregunta, señorita. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Yo soy ciega, yo nací así. O sea, usted no puede ver. No. Y usted anda pidiendo en la calle. Pero ¿cuál es su nombre? Usted no me conoce, tranquila. Pero nosotros somos personas influencers de las redes sociales. Ok. Me llamo Jonathan Rieger. Y estoy escuchando hace rato su situación ahí. Pero no sabía qué le pasaba. Pero me conmovió. Y hoy yo quiero ayudarla. Con lo que usted pueda, usted me puede ayudar. Sí, yo la voy a ayudar con más de lo que usted se imagina. Escuché como que usted tenía cuatro hijos. Sí. ¿Y usted no tiene esposo? No, no. Mi esposo murió. ¿Y sus hijos son pequeños o grandes? Sí, son pequeños. ¿Y usted no tiene a nadie que le ayude? Porque ¿por qué usted tiene que salir a la calle todos los días sobrevivir? No tengo a nadie que me ayude y quiero salir adelante con mis hijos, con mi familia. Oye, eso me condule mucho. Mira, yo tengo un dinero aquí que era para una responsabilidad que iba a ayudar a alguien. Pero yo lo que voy a hacer es que yo te lo voy a dar mejor. Porque, dime tú, ¿qué podemos hacer contigo? Pero déme con lo que usted pueda. Sí, no. Yo voy a poder. Eso es lo más importante. Mira, aquí hay tres mil pesos. Ay, le están dando dinero. Hoy el día. Wow, Dios mío. Te va a ayudar a ti. Con eso yo hago una compra y pago la casa. Sí, te va a ayudar por unos cuantos días. No te voy a dar más porque no tengo más. Yo te lo voy a poner aquí en la poncherita, ¿oíte? Sí. Y la tipa no cree cómo hacerme caso. Oye, que yo me lo voy a llevar a los cuartos para yo salir con la tipa. Pero te la voy a poner aquí en los pies. Acomódala, acomódala. Y cuídate, oíte. Nunca hagas lo mal hecho y sigue así. Yo espero que algún día poder ayudarte más de ahí. ¿De acuerdo? Demela más. Dios te bendiga mucho. Amén, amén. Y siempre, siempre vas a tener personas que te van a ayudar. Igual por usted. Cuídate mucho. Cuídese. Dios los siga ayudando y te bendiga. Le voy a darme un sueño y la voy a amarrar a ellos. Wow, Dios mío. Todo ese dinero. Ya yo me puedo ir a casa feliz y ayudar a mis hijos. Un ladrón, un ladrón. ¿Quién está ahí? Ay, Dios mío. Mi dinero se lo llevan. Mi dinero. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Mi hermano. ¿Mi hermano? ¿Qué hay? ¿Mi dinero dónde está? No, muchacho. Que no. No te lo puedo conseguir. Que no me lo puedo conseguir eso. Dame eso. Espérate, mira. No, no, no. Mira, si yo quité yo a la ciega, muchacho. ¿Cómo así? Que me la liquide. Tenía muchos cuartos y le dieron. ¿Y cómo tú eres capaz de hacerle eso a una ciega? No, mi hermano. No, mi hermano. Que necesitaba ese dinero. ¿Cómo que tú lo necesitabas, mi hermano? No, me explicaste. Mira, que tengo una jera que me tiene loco. ¿Qué es lo que te tiene loco a ti? Yo lo consigo después. No le pares. Mi hermano, mire, usted se está volviendo loco hoy. No, pero no sea así, hermano. No sea así. Oye, oye. No sea así, hermano. Oye, oye. Oye, mi hermano. Oye, fue que se lo dejaron a la ciega, se lo quité. Pero está bien, déjame hablarte. Oye, oye lo que te voy a decir a ti. Pero tú y tú lo vas a conseguir después, bro. Déjame hablarte. Oye lo que te voy a decir a ti. Si no me consigues mi dinero mañana, a las 12 o el mediodía, es el preso que tú vas a oírte. Tranquilo, yo te lo vas a conseguir. Ay, pero déjame eso, que tengo que salir con una tipa. Que no te lo guardanás. ¿Cómo? Muévete. Sí, ya lo ibas ahora, Dios mío. Muévete. Pero venga, cacón. Mira, ay, Dios mío. Mira, 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 mira. A una de una infeliz así, Dios mío. Pero no te apures. Ay, Dios mío. ¿Cómo pueden haber personas así que le cuentan lo de uno, Dios mío? Sin saber la necesidad. Sara. Yo no tengo nada, yo no tengo nada. Tranquila, Sara. Soy yo, Juan. Ay, Juan, Dios mío. Mira, ¿alguien se te lleva un dinero de acá? Me acaban de trascar ahora mismo, un ladrón. Sara, yo tengo el dinero aquí. Bueno, cuidado si fuiste tú, porque por ahora mismo. Sara, mira, tú sabes que yo no soy capaz de hacerte una cosa así. Ay, Dios. ¿Cómo que usted tiene el dinero? Ay, Dios. Sí, mira, la persona que te robó este dinero fue la cual que yo te dije que estaba esperando para que me lo deba. Que me lo debía, perdón. Ay, Dios mío. Mira, te digo algo. Yo quiero sacarte de aquí porque aquí tú estás corriendo perillo. Sí, sí, sí. Y tú sabes que hay personas buenas y hay personas malas. Y Dios te mandó, Dios me mandó a mí a que te ayudara. Y vámonos, ven. Me rompí en mi batón, me quitó en mi batón. Sí, ven, con este dinero yo te compraré un batón y te ayudaré. Espérate, suelta, suelta, no suelta el batón. Déjalo ahí que yo te voy a ayudar a cambiar. Ven, vámonos. Ven, vámonos. Feliz de goto. Amén.